Libra, bienvenidos. Comenzamos vuestra lectura general. Libra, siento que estás notando como un cansancio, como si tus planes no te salieran bien en tu vida. A ver, eso sucede por una razón, y es una razón importante que tú tienes que darte cuenta en estos días. Fíjate que tenemos la carta del carro invertida, la parte de atrás. El carro habla de los caminos, el fluir, los proyectos. Hay algo que no te está saliendo bien. Siento como un desánimo. Tenemos estas tres cartas para empezar tu energía. Esto es tu toma de control, tu poder. Puede ser que tú quieras emprender algo, emprender, comenzar un negocio, comenzar en un trabajo, dar un giro diferente a tu vida. Pero siento que muchos estáis en la situación de quiero dar un giro a mi vida, pero no sé cuál, o no sé cómo darlo, o no sé cómo empezar a darlo. Yo, por lo que veo aquí, Libra, te sientes como sin fuerzas. Esto puede ser que te sientas una caída de ánimos. Como que nada te sale bien, como que algo en concreto no te está saliendo como eran tus planes de primera hora. Y yo siento que estás desperdiciando energía. Por eso te digo, esto es por algo, algo que tú tienes que darte cuenta en estos días. Porque los movimientos energéticos que hay para ti, Libra, siento que son para eso, justamente, para que tú te des cuenta dónde estás poniendo tus energías. Puede ser que el problema sea que estés ocupándote de todo y de nada. Que estés repartiendo tu energía en diferentes áreas. Y realmente es como que no te enfocas en lo verdaderamente importante. También puede ser una desgana que tengas, ¿no? No sé si tú ya te estás sintiendo así, Libra. Vamos a ver esa energía con el tarot. Con este tarot. También puede ser que te esté dando cuenta que las cosas no fluyen con respecto a una persona o con respecto a algo en concreto, ¿no? Sí. Hay algo que tú quieres hacer. Yo siento ese giro que quieres dar en tu vida. O sea, ¿sabes cuál es? Pero quizá no sabes cómo o no sabes por dónde empezarlo, ¿no? Tú te vas a dar cuenta que realmente tienes que tomar decisiones y yo siento que hay algo que vas a tener que dejar de hacer. Quizá algo que está desperdiciando tu energía. También puede ser, Libra, que estés desperdiciando tu talento en algo. Eso también podría ser, ¿no? Que estés en un trabajo y te está dando cuenta que estás desperdiciando tu talento. Quizá en ese trabajo no te pagan bien. No estás haciendo el trabajo que realmente tú podrías hacer. O estás en un trabajo que no te conviene, ¿no? Que no es, digamos, no es para ti. Bueno, volvemos a tener la carta de la torre aquí atrás. Yo siento que sí, que hay algo que tú vas a romper en estos días, algo que tú vas a dejar de hacer. Y es justamente para encaminar tu vida. porque tienes, bueno, podrías tener mucho éxito. De hecho, siento que tú lo sabes. Que podrías tener más abundancia de la que estás teniendo en tu vida. Que podrías tener más éxito del que tú estás teniendo en tu vida. Y que realmente hay algo que no te conviene. Hay algo que no fluye. Y tú cada vez lo estás viendo más claro. Siento que quieres darle ese giro. También siento que muchos Libra puede ser el caso que os sintáis como que no estáis en el sitio correcto. Eso puede ser tanto con una persona, con un trabajo o incluso en un lugar. Que tú te sientas como que no eres parte de ese lugar. Que no no te sientes a gusto. No conectas con ese lugar. Con el ambiente, con las costumbres o con lo que sea de ese lugar. Como que te sientes fuera de lugar. Libra. Yo siento que tú tienes que conectar realmente con tu interior, con lo que tu alma te está pidiendo que hagas. Porque hay algo que tu alma te está pidiendo que hagas. Libra. Y debes hacerlo. Debes hacerlo porque justamente ahí está la abundancia. en aquello que te está pidiendo tu alma que hagas. En ese paso que tu alma te está pidiendo que des. Vale. Puede ser que tú ahora mismo no lo veas tan claro aún, pero en estos días lo vas a ver. Fíjate que curioso que tenemos el caballo de bastos. Caballo de bastos es el viajero, el viaje. Y te dije siento que algunos os sentís que no estáis en el lugar correcto, en el sitio correcto o no te sientes bien en ese lugar. Lo que ocurre es que hay mucha confusión. Tal vez sabes que no estás en el sitio correcto pero no sabes hacia dónde dirigirte. Vale. La respuesta la tienes tú Libra si tú conectas contigo mismo con tu interior vas a saber las respuestas o sea tu interior te va a dirigir al lugar donde tú debes estar donde tu alma se sienta feliz donde posiblemente te sientas valorado porque puede ser esto que en un trabajo no te sientas valorado o con la persona que estás no te sientas valorado necesitas como sentirte valorado necesitas como romper con lo que tienes aquí para dar ese cambio vamos a ver el cambio en sí hacia dónde te está pidiendo tu interior que te dirijas vale puede ser un lugar donde ya estuviste en un pasado eso puede ser un lugar de la infancia tal vez algunos de vosotros el problema es que estáis fuera de vuestro país de origen y hay como un punto de que te piden volver puede ser que estés conectando con tu país de origen que sientas que debes regresar a tu país de origen si esto te aplica en un trabajo tal vez estás conectando no con una empresa donde tú estuviste anteriormente sino con un trabajo que tú hacías anteriormente puede ser que el trabajo que tú estés haciendo ahora no tenga nada que ver con el trabajo de tu pasado vale vale bueno vuelvo a ver que tú sabes perfectamente a dónde te dirigen a lo que te están pidiendo que hagas lo que tu propio alma te está pidiendo que a lo que tú reacciones a lo que tú des el paso tienes que tomar una decisión Libra y en estos días lo vas a ver más claro que nunca estos días viene esa claridad para ti y viene ese cambio fíjate Libra viene ese cambio y eres tú la persona que decides dejar atrás estas copas que ya es como que no conectas con ellas y te diriges a ese sueño teníamos antes la carta de la luna y ahora tenemos la carta del sol o sea esa confusión se va yo siento también un poco de miedo tal vez puede ser que tú sepas perfectamente a dónde tienes que dirigirte pero el problema es que tienes miedo tienes miedo del cambio puede ser que estés teniendo una lucha interior Libra puede ser que estés teniendo una lucha interior en el sentido de que tu alma te pide que hagas esto tu corazón te lo pide pero tu mente te lo rechaza por miedo y esa lucha interior va a estar en estos días es la energía que se está moviendo para ti hasta que tú ya decidas algo decidas dar ese paso decidas hacerlo pero yo pero yo siento realmente que hay una decisión que tú vas a tomar la tenemos aquí eso es lo que te traería el equilibrio y la abundancia en tu vida porque cuando no estás haciendo lo que realmente te gusta lo que sientes que estás conectado con ese área no estás en el lugar no estás en el trabajo correcto realmente Libra la abundancia se para bien puedes tener abundancia económica pero no tienes abundancia a lo mejor emocional no te sientes a gusto no te sientes bien no te sientes feliz bien piénsalo piénsalo porque vienen días para pensarlo la energía se está moviendo para eso para que tú reacciones bien Libra coméntame nos vemos muy prontito chao